en la iglesia, si tienen aparte para niños a ver, llevo viendo ajá ah, si, si cual canta, cual corito canta en la iglesia Diego Arval, escuela dominical, cual canta cual? te vamos a ayudar nosotros ma si, dale cual? mi cantarito rodó, rodó, rodó bien, puede la vez hasta el tono lo sabe mi cantarito rodó, rodó, rodó por toda la corriente y no se me quebró mi cantarito cansado de rodar que el pie de Cristo hacía descansar yo siempre pasaba en la escuela dominical aunque no querían me llevaban porque como era en la iglesia si, ahí en la iglesia era y yo que era maestra de la escuela bíblica yo maestra ayudante yo te predicaba imagínese o sea que si algún día hacemos como escuela dominical ya no me acuerdo pero puedes leer la biblia eso si, tal vez vos también yo sabía yo también sabía yo me podía la vida y le poníamos tesorero y llevaba el piso ah, buena yo la recogía este es el tesorero yo lo iba a traer a la casa y me decía que iban a hacer refrigerio ahora a quien a aquel como te llamamos emerson se le mira que era mañoso el primo del diablo si es primo del diablo y sobrino limari entonces don carlos ojalá que haya algún suscriptor que quiera echarle la mano acá por lo menos con la cama de las niñas también porque porque pues la verdad que si viven en una situación muy muy dura y también quería enseñar también la casita a la otra muchacha y a mi esposa también igual la misma circunstancia viviendo la casita vamos a ver vamos a ver que dice usted como se acaba de decir que se llama Emery Emery no Emery Carmen Carmen no Emery 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 Mirá en la sombrita que dejó aquella el carro no hay guineos ahí es que hay guineos ahí están asoleando lo vamos a traer no para dejarlo yo estaba aquí porque no estaba asombra ahí esta es la otra casita esta es mi cocinita para las dos casas ella tiene café vengan gracias bueno permiso me acuerdo cuando yo me ponía de esta de chiquita igual yo le quemaba las patas pero ya me imagino caminar en la vía con esta y la vez no le quemaban las patas pero no se sentía hija se desliza cuando sudan o se mojan pero mira salieron unas que valían un dólar pero eran cerraditas y de colores y yo hacía como que se atende mucho pero este material ajá eran así transparentes pero eran como de colores cuando éramos pobres éramos humildes para hoy que ya no somos pobres gracias a Dios que ya no somos pobres porque hija si nos comparamos como cuando vivíamos estoy hablando esto es pobreza mire esto es pobreza estoy hablando yo de eso ya no no quedo nada en modo 31 vamos a buscar estoy hablando yo de pobreza como vivíamos antes porque yo vivía prácticamente así como viven ellos ya un poquito hemos morado pero ahora ya podías comer lo que vos te antoja lo que vos querás imagínese que tal vez ya te puede decir va que ella vive en casa de lámina pero gracias a Dios mi casa de lámina pues si va a gran diferencia a ellos como vivimos si no si no y acordate que vos tenés trabajo también tienes entraditas estoy joven tengo trabajo puedo seguir y tal vez y las entraditas te ayudan y más con la ayuda del padrino ni se diga también no, no quejarse pero lo que estamos hablando es que la situación ya mejoró por ejemplo la norma como vivía antes ahora tiene su casita nosotros fuimos pobres pero hay otros más todavía que nosotros hasta le dicen pobre de apodo pero de la mente ahora y si usted se fija los que menos tienen son los que más agradecen porque a veces a veces tienen pero lo poquito que tienen gracias a Dios por esto que tengo y tal y mejor y nosotros hasta se nos olvida dar gracias a Dios por el alimento y todo en vez de dar gracias nos quejamos de todo usted que dice Camila usted es pobre o es rica pobre segura yo soy pobre y rica de mente se puede decir que así era mi casa pero gracias a Dios es que un suscriptor le ayudó a arreglarla la verdad cuando miro eso me acuerdo de cuando era si ella era bien pobrecita vos anduviste con ella ah chiclín o sea que vos canaluda en cuanto a canales anduviste por decir todos los de las delirias se peleaban al bicho y como se llama el de ella las chicas en acción el de ella como se llama era de don Eric también de don Barra ah don Barra siempre en movimiento las niñas siempre en movimiento no pero vos no lo viste con don Barra bien siempre en movimiento siempre en movimiento quiero ver y como le hacían si andaban siempre en movimiento como le hacían no es que no no lo hacíamos nada no es que de un barra el canato de un barra era normal no era de las ya sea comida los de arriba son los que enseñan las nalgas y todo o sea con licritas pues así bien pegadas y se abren los ríos con hilos no lo sigo vos nunca tuviste un canal así que enseñaban así demasiado antes no se miraban canales así cuando ya empezó con el de allá de la unión que de esa tazón se hizo ya los canales empezaban de que si lo mochó a todos pero siguen algunos yo no sé pero siguen algunos todavía o sea todo la verdad la verdad todo por el 4k aunque le duela quien le duele como siempre digo yo pero del 4k es que surgieron los demás canales y a través de eso a través de eso es que llegó por ejemplo ayuda a Libania al sapo a todos los de ahí pues la verdad en general son los mismos del 4k aunque sea que ya no vieron los videos y que se han ido porque le caemos mal porque nos quieren o no nos quieren pero llegaron ahí a ver ese tipo de contenido gracias al 4k a través de eso de que en las delicias económicamente ha mejorado muchas casas muchas mi prima mi prima si Erick si llegaba ahí con la esposa si se ve en las delicias la mayoría tiene canal va propio así de que hace mire por eso es mi prima la Wendy hoy esta canasta me dio porque gracias a Youtube ya me dio canastita ahí la tengo en la casa la prima Wendy la prima la Pepa me repartió cuando iba pasando ahí de verdad pues su tía de verdad es mi tía aunque me diga que no le dio su bendición me repartió pues si va usted hasta su tío su tío tecate va era tío suyo no pero sale familia no pero yo encerca va viejo y quien hace videos ahí en la casa de ella la comi va todavía la comi la comi ahí sale el chinga la familia de ella que va bien en el canal de mis tíos solo familia andamos solo familia mora o sea ahí ahí agraban en la casa si chinga no hubiera salido a que anduviera a que anduviera pero es que chinga no dejó los vicios todavía no bajaban y fíjate que chinga más mudos que vos chinga no hablaban nada hija si es que era nada nada y el loco es así relajo y todo cuando andan con los bichos en el campo es bien relajo ajá es que es una nena dice que el 24 se veía puesto de chulada le habían quitado hasta los zapatos le habían extendido en el coche y llegó ya normal al río el 25 a la poza solo llegó y había una tanda otra vez ahí se va a cular y se vino a regresar le voy a quitar la goma y voy a poner otra goma mi amiga la otra vez le digo yo a la Camila y dice chinga si es bolo va ve a él le gusta tomar pero no es bolo como dice Chantini es PC porque es bolo cunetero yo así lo entendía BP prefiero ser BC que BP no sé qué decir y le digo ah bolo cunetero yo BP bolo perdido porque ya es ah bolo cunetero pues si usted si era bastante pobrecita en su casa verdad ajá casi así era ay gracias a Dios y ahora como es tu casa pues está bien bonita la casa es de blog si va hasta aire tiene no entonces cuando viste en el canal de don Eric de Canadá ah sí antes del 4k no antes de la Dina sí pero si eso acaba de pasar vos y vos ya tenés como cuatro años cuatro años en el canal y eso acaba de pasar ya no viste con la Dina también como un año cuando llegaba no más cuando llegaba gran frente que le graba el chiquillo tenía yo también tengo una foto no sí sí cabal era como ella no llegaba todo el tiempo grabar ahí sino que era vez en cuando antes antes cuando empezamos yo pero ahora por el sol y también cambié a blanca manga larga pero después me di cuenta que muchos ensuciaban mi resuera viejo tampoco me reservaba antes y todavía estoy gordo cuando llegaste sí pero fue diferente estamos hablando antes de Canalia pero cuando se miraba más joven me miro todavía si llegan a poner una cantina digan esto en un letrero pegado al lado de la puerta dice me